Hey buenas a todos señores, señoras y demás niños retas que estéis por mi canal Bueno, aquí os dejo un pequeño vídeo, antes de nada voy a hablar un poquito Como veis es el minecraft, es la versión 1.7.2 si no recuerdo mal Y bueno, nos aburriamos, nos pusimos un día aquí, el señor ángel, cristian y yo Y bueno, nos pusimos a reventar un mundo a ver si petaba el servidor Como no petaba el servidor se pusieron a poner comandos, invencibilidades, hipersaltos Bueno, el caso, yo os dejo con el vídeo, ¿vale? Vosotros lo vais viendo si queréis verlo, si queréis adelantarlo, si podéis hacer lo que os dé la puta gana Así que bueno, espero que os guste este pequeño vídeo, es un poco rayante, ¿no? este vídeo Pero bueno, os dejo aquí ya, os dejo de hablar, dar la taparra y os dejo que veáis el vídeo Así que señores, hasta ahora Lo restamos en la altura 60, tío Aún, tío, en que altura estamos ahora Mira cómo va a bajar, 30, 20 Eh, cuidado Aquí hay que ir poco a poco, tío Eh, ya está, ya está, en la 1 ¡Hostia! Aquí también voy a poner el tenente No, no, ahí no pongas, ahí no pongas Venga, esto lo veo Hierro, oro, diamante Platinum, lápiz, hierro Ahora que yo estiga, reventamos todo, ¿vale? Espérate, vamos a botar los 3 Vamos a botar los 3 Ahí, ahí ya está, ahí ya está Ahí arriba, 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 subo, subo Eh, vamos a reventar el fervidor, mira, ya ver, creo también Eh, como no, tú Ah, crequé tu besado, ¿o qué? Yo estoy, tío Suba, suba Hacia arriba, mira, se va Hacia arriba No Bueno, lo que tenemos que hacer es reventar el de arriba, ¿eh? Reventamos este, ¿vale? El de arriba, gilipollos, hay que reventar el de abajo ¿Sabes lo que hay que hacer? Uy Uy Reventarlos todos, tío Flipa A ustedes eso sonante, a ustedes eso sonante Venga, loco Empieza, empieza el clash Empieza el clash Empieza el clash Eh, pues, un va a optimizar Sí, sí Sobre todo porque no se lanzan los ojos tender Mira, voy a tirar el árbol Vale, ya lo he tirado Y los cuatro de tierra Mira, voy a escribir algo La, la, la Venga Uno Dos Tres A mí ya me han llegado, tío La, 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 la Ya me han llegado A mí no Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Eh, venid, seguid la explosión, por favor Ya estoy siguiendo, tío No te veo aquí Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Hemos reventado el mundo Tío, que no, que no, eh Veinticinco Veintiséis segundos Sin aparecer la, la, la Ahora, ahora Eh, tío, Carlos Que estoy aquí, tío Que aparezca Veintis segundos Y no aparece la, la, chaval Joder Joder Treciento, no Treinta mil de ping, no Sí, treinta mil de ping Venga, ya se acaba la explosión Eh, no, venía aquí, ven aquí Un respawn Había Había un respawn Tío, no hemos conseguido reventar el mundo Qué raro El, el mundo sí Pero el, el servidor no Uh, mira Eh, dos Tío, la visión nocturna mola Que te cagas, tío Madre mía Madre mía Madre mía Qué fracaso Hemos hecho un buquete Hasta el infinito Pero bueno Madre mía Qué chapuza Hemos hecho aquí, tío Invisibilidad Invisibilidad Me has puesto Qué hijo de puta Madre mía Puta Mierda Mierda Puta Mierda Basura Qué Qué coño Qué basura Qué basura, tío Qué coño Porque me habéis tirado Pociones de invisibilidad Ah, no De visión nocturna ¿Sabéis lo mejor de todo? ¿Y el qué? Que estaba grabando ¿En serio? Sí Ay, qué hostia tinta la cara El hijo de creeper Oh, qué malote Dios Ya, ya soy invisible Dios, cabeza de creeper Eh, tío Un creeper Un creeper Deja de limpiarme El inventario ¿Qué es lo que es? Que vale No, en serio, por decir No me hacen imputas gracias Esto es mejor, mira Mira, mira Mira, mira ¿Sabéis lo que es mejor? No, para, para, para Suelo, déjalo, déjalo A ver qué pasa No, qué bonito Suelo, que es una putadita flotante, tío Míralo ¿Sabéis lo que es mejor? Tío, no, la daba, no Quedó un asquete, caga, tío Vida, venga, venga, loco ¿Qué has avanzado? ¿Qué has avanzado? ¿Qué has avanzado? No, estoy al lado de la cabeza, fíjate, no eres un aster, no eres ni... No, tío, no pongas, no pongas al lado, hijo de puta, no está la puta madre, no está la puta madre, venga, loco, venga, 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 Tío, no hace una mierda Tío, no hace una mierda Que lo dice Hasta el infinito y pasa Qué guapo, qué coño has hecho Qué coño has hecho Qué cabrón que eres Qué coño has hecho Perdete que hay una cosa mejor A ver, dime cómo se hacen los comandos Lo del jump boss Esto es lo mejor Esto es lo mejor Poneos en game mode 0 No, no, no Los cojones Qué coño No, no, no Qué coño No es normal Qué vienes por mí, ¿sabes? Tío, aún seremos capaces de matarnos Lo mejor es que estáis saltando kilómetros y kilómetros Veis todo lo que corréis Veis todo lo que corréis Sí, 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 pero también estoy viendo Lo que estoy hablando, tío Los cojones Si estoy andando Si estoy andando y me voy a tomar por culo Tío, me estoy mareando Para, 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 quítalo de los corazones, tío No jodas No jodas No jodas No, no jodas que nos has enviado lo de Qué coño Gracias Es que no me muero, tío Eh, mandame a Len bien, tío Que no me muero Hijo de puta Nos han enviado Nos han enviado Oh, lol, no Qué tal, coño No, hijo de puta Nos han enviado al quinto Eh, quítalo de aquí Eh, quítalo de aquí Eh, quítalo de aquí No, cabrón, pero no se lo subió a ningún lado, tío No, yo, 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 ah, aquí ya está ¿Pero ahí esto ves? ¿Pero ahí esto ves? ¿Pero ahí esto ves? Eh, 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 haz TP a lo de... ¿Cómo es? Al Farlands Esto es... Al Farlands Madre mía ¿Y el de Farlands? ¿Pero por qué no sube? ¡Estáis locos! ¡Estoy este! ¡Estoy! Uy, estoy muriendo pero a la vez no muero Eh, tío Matadme ya En serio, matadme ya Tío Y bueno, señores y señoras Espero que os haya gustado este vídeo Estos pequeños clips Like favoritos Y todo eso Acordaros de... Suscribiros a mi canal Para más actividad Yo sé que estoy un poquillo... Lejos, ¿no? Un poquillo inactivo Pero bueno, like favoritos Todo ese tema Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente video actuales Adiós LOL